Hola, niños y niñas, somos los abuelitos de Dormus Riz y nos ha encantado de lo lindo recibir vuestras cartas sin conocerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, y tengo una promesa con los niños y niñas del Colegio Santana de Alcoy. Quiero mandaros mucha felicidad y mucho cariño porque somos los abuelitos de Dormus Riz y nada más que podemos dar cariño.